Música Durante la sexta reunión ordinaria del décimo consejo intermunicipal de seguridad pública que fue presidida en el municipio de Temoaya, el presidente de este municipio dio a conocer que las diferentes acciones que se están realizando entre estos, refuerzan la seguridad en la zona. Están viendo ustedes, son trabajos coordinados con diferentes ayuntamientos como es Toluca, Sinacantepec, Temoaya, el municipio de Juárez, Villa Victoria, Temoaya, y bueno esto viene a reforzar que en los municipios, en el caso de Temoaya, no haya inseguridad. Tras el evento al que asistió la presidenta municipal de Toluca, Marta Hilda González Calderón, de Sinacantepec, Olga Pérez Hernández, Juan Vicente Estrada Iniestra, Dalmo Loya de Juárez, y las representaciones de los municipios de Metepec y Villa Victoria, el mandatario municipal mencionó que estas dinámicas y la presencia de elementos de seguridad ayudan a ahuyentar a los delincuentes. La presencia de la policía estatal, municipal, la policía federal, el ejército, pues bueno, esto viene de alguna manera a ayudarnos a que la delincuencia sea ahuyente de estos municipios de Temoaya. Esto lo empezamos a partir del inicio de esta administración en los seis municipios que comprenden la región. El director de seguridad pública de Temoaya, Daniel Guadalupe Teodoro, dio a conocer que los índices delictivos en este municipio han disminuido luego de llevar a cabo diversas acciones en materia de seguridad. En el informe que rindió ante el consejo, mencionó que durante los últimos seis meses han llevado a cabo la rehabilitación de cinco módulos de seguridad en el Llano Laí, Ranchería de Lomas y Centro Ceremonial Otomí, San José Buenavista el Grande, Rinconada del Valle y en San Lorenzo Ollamel, en la zona limítrofe con el municipio de Otzolotepec. En esta reunión se acordaron temas importantes como erradicar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como la implementación de la policía montada para municipios que así lo requieran. ¡Gracias!